Bienvenidos a la S3 de Prensa con el estudio de José Carlos Reymar Ranky. Por favor, manténgelo con la palabra palabra de su turno a través del chat de comunicación. Recordar a la S3 de Prensa con el estudio de José Carlos Reymar Ranky. José Carlos, buenas tardes. Preguntarte, ¿consideras que hoy por hoy es León el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano? Buenas tardes, Jorge. Yo creo que es un plantel que ha demostrado durante mucho tiempo que siempre juega bien, sobre todo de local. Sabemos que es un rival agresivo, que es ofensivo. Yo creo que sí es un muy buen plantel. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Carlos. Bueno, los últimos cinco encuentros de ustedes son el segundo club que más ha cosechado puntos, únicamente estando precisamente por debajo de León. Perdón, empezando el club, ¿qué aspectos consideras que se deben de mejorar para este cierre de torneo? Perdón, se te cortó un poquito la última parte. Ah, perdón. Bueno, pues en algún momento que está viviendo Santos en los últimos cinco compromisos, ¿qué aspectos consideras que se deben de mejorar en este cierre? Pues yo creo que mantener el cero en algunos partidos que hemos recibido el gol. Creo que es importante mantener el cero, sobre todo acá en casa. Y de ahí, pues seguir mejorando todos los errores que hemos dejado de cometer. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, José Carlos. Un saludo con muchísimo gusto. Mi pregunta sería la siguiente. En los últimos partidos han trabajado de muy buena manera en defensa. Incluso en los últimos cinco compromisos han recibido tan solo tres anotaciones. ¿Cuál fue el cambio en cuanto al trabajo defensivo con respecto a lo que se venía trabajando al comienzo del mismo, en donde la verdad se veían endebles en ese sector del terreno del juego? Pues yo creo que las atenciones, los pequeños detalles, la verdad es que tácticamente no se cambió mucho. Digo, en algún momento nada más de la línea de cinco a la línea de cuatro. Pero fuera de eso, el trabajo siempre fue el mismo. Yo creo que mantener esa confianza en lo que estábamos haciendo fue importante. Y como te digo, yo creo que era afinar esos pequeños detalles, sobre todo individuales, que cometíamos alguna desatención. Bueno, yo creo que la estadística no juega. Como bien lo comentas, los dos tenemos una buena racha en estos últimos partidos. Yo creo que llegar con eso, llegar con una buena confianza, sabemos que tenemos que también jugar agresivo para poder competirle al León. Y nada, llegar con mucha confianza para cerrar bien el torneo. Adelante, adelante, adelante. Gracias, buenas tardes para todos, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, hoy ustedes miran a la alza, de dónde está la alza. Para ustedes este partido es importante de sumar puntos y no salirse de esa parte de la reclasificación en la liguilla. ¿Para ustedes, por el momento que viven futbolísticamente, es un buen parámetro para medirse ante el líder general? Sí, por supuesto, yo creo que es un partido importantísimo, ¿no? Como lo venimos comentando, es el cierre de torneo. Para nosotros seguir generando esa confianza, obviamente con un triunfo, pues qué mejor, ¿no? Quedan todavía dos partidos para terminar el torneo, pero esperamos seguir con esa buena racha en los partidos. Muchas gracias, buenas tardes.